¿Qué significa soñar con un exnovio? En este corto video te lo explicaremos. Soñar con un exnovio puede ser una experiencia cargada de emociones y significados profundos. Este sueño a menudo refleja un deseo de reconciliación con aspectos de tu vida pasada. No necesariamente con la persona en sí, sino con lo que esa relación simbolizaba para ti. Puede indicar que estás procesando emociones no resueltas o que necesitas cerrar un capítulo para avanzar. Desde una perspectiva simbólica, el exnovio representa partes de tu identidad que has dejado atrás, pero que podrían estar buscando reintegrarse en tu vida actual. Esotéricamente, este sueño sugiere una transición. Quizás estás en un momento donde necesitas reevaluar lo que deseas en una relación o en la vida en general. Este sueño podría estar guiándote hacia un despertar emocional, una llamada a nutrir aspectos de ti misma que han sido descuidados. Predicción futura. Soñar con un exnovio puede presagiar una nueva relación o la renovación de una ya existente, pero desde una perspectiva más madura y consciente. El sueño no necesariamente implica un retorno a lo viejo, sino la llegada de algo nuevo que lleva consigo lecciones aprendidas y crecimiento personal. Recuerda suscribirte a nuestro canal para obtener más significados de sueños como este. Recuerda suscribirte a nuestro canal para obtener más significados de sueños como este.